Este lunes se llevó a cabo la cuarta mesa de trabajo para resolver los problemas de financiamiento de los próximos meses para profesores y asistentes de la educación. Lamentablemente, en esta nueva ocasión no se llegaron a los acuerdos esperados. La propuesta que ellos enviaron se trabajó en las bases y en los establecimientos el día de hoy. La cobalo fue rechazada en un 100% de nuestros compañeros de trabajo. El día de mañana habrá una reunión entre Seremia y Corporación, a donde además estaremos los gremios de docentes de educación. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, nos volvemos a juntar como mesa técnica. Ellos proponen que antes de las 12 van a enviar una nueva carta GAN. Se mantiene el paro de brazos caídos hasta que tengamos la carta GAN que se solicitó la carta de responsabilidad de los entes que corresponden. Y además, como ministro de fe, la dirección del trabajo. Por el lado de la municipalidad, el alcalde asegura que en esta mesa vio un buen ánimo y para el martes deberían haber correcciones de lo hablado este lunes. Y hemos hecho varias solicitudes que aún no tienen respuesta de montos, como el fondo de transición, creado por ley justamente para este evento. El 15 de julio se va a saber cuánto es lo que corresponde para nuestra ciudad. Estamos priorizados, pero lo que tenemos que justamente es saber cuánto, porque eso nos da un escenario A, un escenario B. También hubo una reunión con el gobernador Filias, que quiero dar gracias, donde se manifestó la voluntad de poder financiar proyectos municipales. Ya que va a significar liberar dinero, pero no perdiendo las actividades nuestras. En la instancia se consultó también sobre el futuro paro del colegio de profesores debido a la deuda histórica que se realizará a nivel nacional a la vuelta de vacaciones de invierno. A nivel comunal se convocó y todos estuvimos de acuerdo a que a partir de, después de vuelta de vacaciones, retomar y hacer este, adherirnos al paro nacional que serían de 24 horas. Y de acuerdo a eso, a las respuestas que tengamos del gobierno iremos sumando a más horas si lo amerita. Mira, la verdad, esta paralización es debido a la no respuesta del gobierno. Yo creo que acá el único responsable del gobierno a no dar respuesta a las ocho peticiones que se hicieron. Si esto es netamente responsabilidad de ellos. Se espera que para mañana el futuro sobre el paro y los sueldos tenga un panorama más claro para todas las partes implicadas.